Largaron. La ventaja sobre el número 6 que insiste en la persecución de la puntera. A tres largo de esta queda por el lado interior de la pista el número 1. Cierra la marcha del 2. Van a pasar por los 600 metros ahora el 3. Tres cuartos de cuervos de ventaja sobre el número 6. Por el lado interior de la pista queda el número 1. Van a pisar los 500. Siempre el 3 en la vanguardia. Todavía con ventaja sobre el número 6 que va decididamente a buscar la puntera. Y se aprestan a hacer ingreso a la recta final. Últimos 400. Meto para el disco abierta. El número 3 con ventaja sobre el 6 que lo hace más abierta aún por el lado interior de la pista. Se filtró el 1. Últimos 300. Meto para el disco siempre. El 3 insiste. Mantiene ventaja sobre el 1 que lo hace por el ento abierto. Lo hace el número 6. Último 200. Meto para el disco. El 3 con ventaja sobre el 1 que se filtró por el ento. Va decididamente a buscar la vanguardia. 120. Meto para el disco. Todavía el 3 con ventaja sobre el 1 que insiste y no se entrega. Último 50. Meto para el disco. Y van a luchar por la primera colocación. El 3 y el 1. El 1 y el 3. Pocos metros. Se aguanta el 3. Mantiene ventaja sobre el 1 y cruzaron el disco.